¡Suscríbete al canal! Todo estuvo complicado, pero entonces esperar, esperar el próximo partido a ver que se hagamos el resultado. El equipo contragolpeó y le dimos con duro, pues entonces hay que apoyar al equipo, miente, para adelante. Dios los bendiga. El Faber tiene que ser más contundente. Excelente el Cali, lástima la falta del goleador, pero vamos a entrar a los ocho. Estamos en los ocho. ¿Le hizo falta dinero? Claro que hizo falta. Es que un tipo con diez goles mete miedo. El Cali jugó bien, pero faltó lo más importante de los goles y uno no puede desperdiciar tantas opciones sabiendo que la tabla está tan apretada. Estuvamos excelentemente bien, faltaron los goles, que los goles son los que valen. El Cali jugó muy bien, faltó la definición, faltó el gol, pero excelente, excelente el partido, muy bien. No, el equipo jugó bien, lastimosamente pues tuvimos, pudimos mirar que fue el gol, pero el equipo jugó, demostró que tiene y con qué para seguir adelante. ¿Usted qué piensa del partido? No, ganó muy bien, los felicimos. Pues faltó el golcito, pero pues muy bien. Sí, me gustó el juego, pero hace falta mucho dinero, hizo mucho falta hoy. ¿Cree que el Cali mereció ganar el partido? Sí, tuvo buenas, pero lastimosamente nos faltó el goleador. Solo el gol, solo el gol, el resto del Cali supo neutralizar al Junior, jugó muy bien, lo neutralizó bien en el medio campo. En la defensa estamos mejorando y jugó bien, faltó el gol, pero en el próximo ya vamos a notar más. Estas fueron las opiniones, las conclusiones fue que faltó el gol solamente hoy en el Deportivo Cali. ¿Ustedes qué opinan de este empate del Deportivo Cali frente al Junior 0x0? Déjenos los comentarios aquí en nuestras redes sociales. Recuerden, buscando Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, Zona Libre de Humo, para seguir con muchísima más información.